bueno ya volvimos mis panfis y pues hoy vamos a hacer algo nuevo que no hemos hecho aquí en el canal de ya estufas y va a ser un unboxing ahora va a ser de este roku express que aproveche la oferta de hot cell y pues me acaba de llegar ya hice el unboxing de la caja en donde venía pero aquí aquí ya lo tenemos ahora sí vamos a ir desgrosando esto y por lo padre es que dice streaming rápido fácil en alta de inicio según el proveedor o la persona que lo vende dice que llega hasta 1080 acá un cable hdmi de alta velocidad viene el control creo que vienen las baterías y pues dice fácil configuración 1080p hd aplicación móvil gratuita y miles de canales películas y más cómodo televisión gratis dice reproduce streaming y desde series y películas y la aplicación móvil va a tener en el control pero bueno vamos a ver qué más dice fácil de configurar fácil de configurar hdmi déjenme centrarme ya saben soy nuevo en este unboxing conéctate a internet disfruta el streaming en tu tv y y pues aquí ven vemos que opciones y control que necesitas que incluye y pues que debes saber guau pero bueno y aquí le hice una una pasada con las tijeritas y pues vamos a ver que que trae este este rojo y aquí lo vamos sacando y pues estoy viendo que está súper pequeñito guau está muy muy padre me podrán creer que está nunca he usado este este sistema rojo he usado las android box pero este es mi primera vez ahorita hasta en el 2021 creo que esto es para pegar atrás de la televisión y pues también incluye unas baterías marca duracell creo patrocinamos para patrocíname lo que voy a hacer trae su control hito vamos a sacarlo con cuidado pueden ver el control trae esta cosita no se va a que sea y pues aquí vamos a meter las baterías ok vienen las los botones de netflix de hbo go go de pre y de y bueno vamos a ver que más trae trae el roku express de la guía de inicio y pues trae una cajita morada vamos a ver que contiene esto trae dos cables de hdmi y pues al cerrar el cable de de corriente si de hecho es un cable de corriente que viene mini usb que va hacia el roku y usb para que vaya hacia la televisión y pues esto es todo lo que incluye el el roku esta tarjetita para pegar y sus baterías y también el control todo esto me salió un super precio y pues está muy chévere ahorita voy a conectar algo a la televisión lo voy a configurar y pues les traigo la muestra de cómo se ve voy a bajar unos canales como amazon etc youtube y para que vean que calidad tiene que calidad tiene bueno ahorita volvemos mis panfis wow bueno ya volvimos mis panfis y pues ya instalé todo lo del roku bajé algunos canales y pues vamos a ver su funcionamiento viene roku como empezar y pues esto es lo que viene aquí es como como viene y pues ahí te va diciendo que tienes que hacer lo único pues voy a poner mute para que no me vayan a a decir que algo pero bueno esas son las instrucciones y pues es bien bien fácil le hago una más así y se sale rápido a a las aplicaciones lo que he estado viendo es de que es muy rápido y pues me me está encantando esta esta pieza para que vean como el prime lo agarra y entra eh relativamente eh rápido yo lo compré debido a que como se llama eh mi televisión no es tan tan actual y pues ya algunas aplicaciones como disney plus ya no ya no la puedo descargar en esta televisión y pues eh como netflix youtube ya están fallando un poquito y pues como ven es rápido en en este de de prime video tengo también los canales de HBO Starplay y Paramount y como ven aquí le hago y rápido me voy a pues a a inicio y pues hay bastantes cositas ahorita eh me llevo un correo de que tengo gratis eh Apple TV por tres meses por ser usuario nuevo en la aplicación Roku así que lo recomiendo yo yo lo conseguí en línea en estas ofertas de Hot Sale y por eso me animé a a comprarlo también ya bajé esta aplicación de Pluto TV que la recomiendo bastante y pues es como se llama televisión gratis legalmente y pues solamente es bajas a la aplicación y listo y como pueden ver tiene bastantes canales y es rápido como les digo tengo en en mute para que no se escuche el sonido ni nada por lo del copyright pero si viene bastantes cosas y como ven rápido me puedo salir y ya vuelvo a a este al menú principal y pues como ven también ya tenemos Bream que también funciona muy muy bien ahí si luego quieren que analice algunas eh aplicaciones pues ahí me dicen como ahorita también ya voy a analizar la de HBO Max aquí en Latinoamérica que se estrena este 29 de de junio ya estamos en poco tiempo y miren hay bastantes cosas de de Bream anime hay bien poquito pero como ven está muy fluido la pues como se llama la interfaz y pues rápido me salgo y pues ya me voy a ah perdonen es que les digo soy nuevo en este y pues hay bastante bastante por ver pero la verdad mis impresiones fueron de que fue algo muy muy rápido o sea yo pensé que era mucho más lento el Roku y pues no o sea yo lo recomiendo o sea si en este año 2021 si nunca lo has tenido y tu tele es como la mía ya viejita pues te recomiendo que como se llama que lo compres y pues hubieras aprovechado en en este Hot Sale y pues la verdad ahorita vámonos al YouTube ahorita volvemos para que vean como se ve un video y pues ya va a finalizar este este unboxing y pues mis primeras impresiones del Roku que está super genial ya abrí YouTube y como pueden ver está fluido ahí me pongo y pues es fluido quieren ver como este es el nuevo video que se acaba de subir y pues espero que también los vean ya sabes si te gusta mi contenido suscríbete y pues comparte en tus redes sociales porque ya ven está está fluido y me gusta la calidad de video que tiene y pues muchas gracias mis panfis si te gusta este tipo de videos de unboxing de tecnología hazmelo saber porque quiero empezar a traer este material también a lo mejor va a haber un unboxing de audífono Sony de Bluetooth y pues otros Android Box o Android TV Box que voy a traer para el canal y pues más más cositas que se nos vienen también a lo mejor un proyector marca Xiaomi aquí voy a cerrar el unboxing y pues para que vean si conviene o no pero bueno gracias mis panfis los quiero demasiado y pues la frase de siempre bye bye